Oigan, muéranse con esto, weón. Amo a Martuchis, weón. Miren, resulta que, bueno, ahorita me llega una hembra, weón, obvio, fiesta clandestina con toda, weón. Y de pronto digo yo, ¿qué le regalo, qué le regalo? Y pongo el video de Martuchis y ella empieza a hablar, marica, los hombres ya se dieron cuenta lo complicado que es el trabajo de las mujeres en la cocina, más o menos. Entonces, seguro el día sin IVA les compraron secadoras, aspiradoras, bueno, todas a huevonar y yo me acordé que necesitaba aspirador en la casa, weón. Y marica, compré una aspiradora, weón. La vieja que viene, pues una herrita que me levanté es psicóloga, o sea que es súper atenida, weón. Y con esto la mato, weón, porque apenas le digo, venga pa' acá, venga pa' acá, mi amor, weón. La sangre del estadio, Martuchis, I love you, weón. Feminismo arriba, go, go, go.